El día de hoy nos encontramos en Infragante TV con el gran reconocido modelo J.I., el cual nos abrió la intimidad de su hogar para regalarnos una entrevista. J.I., cuéntanos, ¿cómo es tu vida? ¿Normalmente cómo se desenvuelve en la tranquilidad de tu casa? Bueno, pues primero que todo, bienvenidos a todos ustedes de Infragante TV, contento con que estén esta tarde conmigo hoy. Y nada, pues vamos a hablar un poquitico de mí, de lo que hay detrás del modelo que ustedes ven y la persona que ven en mi trabajo. Hoy no ven como la parte personal, lo que hay detrás de ese personal, lo que es ahora del trabajo como modelo que es J.I.P. Cuéntanos un poquito de cómo está tu corazón en este momento. ¿Hay rumores que van y vienen? ¿Realmente estás con alguien? ¿Son rumores? Pues a ver, pues sí, se dicen muchas cosas, igual no es una vida fácil, es complicada, pero no, ahora estoy muy contento. Mi corazón estaba muy tranquilo, estoy muy bien. Mi corazón y mi mente están muy bien y no está en Colombia. No está en Colombia, no. O sea que estás con alguien, pero ese alguien no está en Colombia. Pues digamos que mis ojos apuntan para afuera y estoy muy tranquilo, muy bien. La persona que normalmente vemos como figura pública. Pero cuéntanos un poco de tus hobbies. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces aquí en tu lugar de descanso? Pues primordial, como ven, soy un pelado muy tranquilo. O sea, alguien me decía que tenía que tener como más seguridad en mí mismo, que no necesitaba de lo que vivo rodeado, que es el mundo en el que nos movemos los modelos, los actores sos, que es un mundo de tantas fantasías, de producción, de mantener siempre como una imagen. Alguien me decía que podía ser yo, que también se ve bien ser tranquilo. O sea, no siempre estar como muy de la mano del trabajo. No, tampoco es llevártelo como a tu intimidad. Entonces esto soy yo, esto soy pelado muy tranquilo, muy parchado, muy parceriado. Soy así. Mucha gente le digo que es bacano que estén acá porque siempre me ven, como dicen, ven al modelo, al producido, el pelado como con su pinta de edad fashion, el pelado modelo. Pero la realidad, la esencia de quien se encuentre detrás de Juan Esteban, esa J.E., es Juan Esteban. Y este es Juan Esteban. Soy así, soy muy tranquilo, de vestidos, de sudaderas, de gorritas, soy muy parcheadito. Soy un pelado muy tranquilo. Y me gustan mis hobbies, son eso, es compartir con gente que me deje ser yo, que me deje mostrar la realidad de poder separar el trabajo con la personalidad. Hubo quizás un escándalo por las redes sociales, por internet y quizás por algunos canales locales, en especial en la ciudad de Panamá. Cuéntanos un poco de tu cuerpo, cuéntanos... Simplemente lo que pasó, a lo que te refieres. Entonces quise montar una foto así tranquilo, era el día del mundial. Quería mostrar como, no tanto para la gente, sino como algo para mí mismo, demostrarme que también fui capaz de publicar una foto que no tenga producción. Que no siempre mostrar a la gente el trabajo, sino también mostrar lo que soy yo, la realidad. Y eso fue lo que quise hacer, mostré una foto y la colgué, pero con ninguna intención de nada. Y pues mira, gracias a Dios, pues me he agradecido obviamente con este portal y con todo lo que esto ha conllevado, pero obviamente si no lo hice con ninguna intención y se alborotó como eso y pues agradecido. La verdad pues no soy una persona que alarde de mi cuerpo y me siento muy bien como soy. Quizás sobre, pero recuérdanos cómo estás en redes sociales. Simplemente mi red social pública es arroba, jdmodel en Instagram y en Twitter. Listo J, un placer como siempre tenerte en Infragante TV. No, nada, un abrazo y mil bendiciones a todos ustedes, ya saben, la buena para todo el mundo. Feliz y contento de tenerlos acá y ya saben, por ahí nos vemos en el camino.